Y este es un mariachi Jalisco, es México, sí señor No podrás olvidar el pasado, de esas cosas que tú y yo vivimos En el alma han quedado grabadas, se han clavado en lo más profundo No podré olvidar, te lo juro, lo he intentado pero es imposible Hay mil cosas que me traen recuerdos, hay mil cosas que nunca se olvidan Los detalles, las flores, los besos Las caricias y tu hermosa cara, las canciones con sus lindos versos Que al oírlas me llegan a el alma Los detalles me traen mil recuerdos, de las flores su aroma me embriaga De los besos que puedo decirte, esos se han impregnado aquí en mi alma Olvidarlos creo que es imposible, mil recuerdos unen nuestras almas ¡Gracias! ¡Gracias!